Hey yo, I'm chillin' in the living room Hey yo Dave, come over here R.I.P. a mis haters Estoy echado pa' atrás, esperando en un venzo Mientras de vos marcan pa' hacerlas brillar Recordando que me hacían el feo Dejando el rencor y dándoles la paz Baby come with me, juro que soy distinto Yo soy especial Quiero que seas mi bitch Mi baby, mi G, solo dame lealtad El cuello frío, tengo brío Mira el BBS, mi baby loyal Natural fuck para el BBL Sabe mis objetivos, también de mis límites Me pide que nunca me quite cuando le doy sex I'm drippin', uh, rolando en un venzo Skiski, con piquete inmenso Big, big, salí ni lo pienso Get it, facturo los pesos Billing, I'm drippin', me marcan las bitches ¿Por qué tengo gota? ¿Por qué tengo torta? ¿Por qué tengo bling? Yeah, se queman la movie No estamos en cines, pero los actos nos definen Pienso en millones cuando hablan de miles Ya no entiendo qué es lo que dicen Son actores de Hollywood, uh, ellos solo fingen Lo mío es real, uh, uh, con un beso de kinder Sigo en el trote, tengo goteo Acua fina con hielo, porté de revista con una modelo Del vuelo pa'l show, del show pa'l el vuelo Motores V8, asientos de cuero, ropa de diseño Siente el tercio pelo, me hablan las cosas que me hacían el feo Me siento fantasma, solo las goteo Nací para esto y por esto me muero no cap, baby I'm got Soy honesto, la lealtad primero que el dinero Código de fam, sky is the limit Y yo vivo tranquilo, flotando entre nubes Soy el ejemplo, no lo dudes De que no baja todo lo que se sube El cuello frío, tengo brío, mira el BBS Mi baby loyal, natural fuck, para el BBL Sabe mis objetivos, también de mis límites Me pide que nunca me quite cuando leo Estoy echado pa' atrás, esperando en un venzo Mientras de vos marcan pa' hacerlas brillar Recordando que me hacían el feo Dejando el rencor y dándoles la paz Baby come with me, juro que soy distinto Yo soy especial Baby come with me, quiero que seas mi bitch Mi baby, mi G, solo dame la to'o Solo dame la to'o